Hasta pronto, hasta pronto de Salvador Solsona Quintanilla. El hombre despierta. En un primer momento ignora dónde está. Paredes blancas, desnudas como el techo. Una ventana que descubre el sol primerizo entrecortado entre barrotes. La colcha en el suelo. Las sábanas arrugadas. Símbolos de un sueño agitado. Filtros indoloros. La noche. El sueño. Fuera de la celda, todos son caras, gestos, movimientos, comida en platos, líquido en vasos. Todo son frases dichas y frases escuchadas. Por un momento, el hombre piensa que no existe en un submundo que se conforma con existir. Y recuerda, momentos antes de entrar aquí, cuando ella le ha negado lo poco que le quedaba, cuando más frío tiene, cuando más la necesita, es ahora cuando ha descubierto luego que le deja y que antes le llenaba por completo. ¿Por qué no me adhieres como esos muñequitos de barro a los que adoras? Solo necesitas colocarme un imán en la espalda y hacerme un hueco en la punta de la nevera con un cartelito. No tocar hasta el regreso. 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 No tocar hasta el regreso.